Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2419 del Catecismo de la Iglesia Católica La Doctrina Social de la Iglesia La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien. Nuestro fin último Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. El derecho de la doctrina de la Iglesia, en materia económica y social, da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición, siempre viva y activa. La enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad, cuanto más inspire la conducta de los fieles. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción. Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Una teoría que hace de lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero. La iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primicia absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Este es un tema muy importante que tenemos que entender. Primero, que la plenitud del ser humano no la va a encontrar en el dinero. Cualquier sociedad que está basada única y exclusivamente en producir o tener dinero, siempre va a llevar a un desorden social y a la explotación del ser humano. No se diga si esto está con aquellas ideologías totalitarias como lo fue o como lo es en muchos países el comunismo o el socialismo. Pero también en una manera práctica, cuando no se tiene una base moral sólida, el capitalismo, que es el que impera en la mayoría de los países, promueve un individualismo donde solo importa mi bien, o sea el bien particular, y excluye el bien de la otra persona. Eso también es contrario a lo que el evangelio nos propone. Dicho de otra manera, cuando se sirve el dinero y se busca solamente un crecimiento económico, siempre va a haber problemas. Cuando realmente tratamos de ver al ser humano en su totalidad y en la dignidad que tiene, cuando realmente vemos al ser humano en su totalidad como persona, con sus aspiraciones espirituales, humanas, con su aspecto de trascendencia, como el evangelio nos lo propone, entonces es cuando llegamos a una sociedad más justa. Pudiéramos decir que la única solución práctica que tenemos para todo esto, es que realmente se conozca a Dios. Pues aquellos que han aceptado el evangelio entenderán, sí, el equilibrio sano de trabajar para comer, como dirá San Pablo, el que no trabaje y que no coma, pero también entenderán la responsabilidad de ayudar a los hermanos por amor, a que ellos también crezcan y puedan incluso hasta gozar de los bienes. No se trata de ser egoístas, no se trata tampoco de ser personas en donde todos vamos a tener igual, sin ninguna discriminación y nadie va a tener derecho a poseer cosas propias, no, tampoco se trata de eso. Se trata, pues en todo, en el sano equilibrio. Y eso se da prácticamente únicamente cuando se conoce a Dios. Porque es ahí donde puedes trabajar justamente por tus bienes y si eres favorable y bendecido con una gran abundancia, también adquieres un compromiso social para ayudar a aquellos que no han gozado de las mismas oportunidades que tú. Por eso, ante tanta diversidad y propuestas políticas, sigue imperando la necesidad de una evangelización y de conocer el plan de Dios en nuestra vida. ¡Gracias!